Hoy estamos también reunidos y también queremos invitar para el día de mañana a las 7 de la noche en Constitución Civil, en el Parque 2 de Mayo, para qué? Para evaluar sobre la reunión que se está convocándose el día jueves en el Colegio de Ingenieros. ¿Para qué es esto? Justamente para que el pueblo de Moquegua y las organizaciones se unan y luchemos contra este tarifazo de la alza de tarifa del agua. Vamos a decirle no al tarifazo, no a la resolución 072 y también vamos a luchar con el tema de la contaminación que día a día afecta a Moquegua. Amigos periodistas y pueblo de Moquegua y todos los que me escuchan, por favor, mañana a las 7 de la noche vamos a evaluar para asistir a esta reunión del día jueves. Porque nos están pasando la voz que hoy simplemente quieren hacer un paro de 24 horas o una simple movilización, lo cual ya desde antemano le decimos a los organizadores o a los que quieran hoy día distorsionar la información, ya estamos cansados de movilizaciones o de paros de 24 horas. El pueblo de Moquegua, el 21 y el 22, ya hizo un paro de 48 horas y lo cual ahora vamos a entrar a un paro indefinido para hacer retroceder a estos señores. Vamos a esperar su santa gana, ya estamos en cortes, los cortes comienzan a partir del 14 de abril, del 15 y 16 de abril. Vamos a esperar a que estos señores se pronuncien, manden documentos. Ya los documentos se han presentado ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía, ya se están subsanándose algunas observaciones, pero de todas maneras le decimos al pueblo de Moquegua y a todos los dirigentes, hay un comando único de lucha, donde en Asamblea Popular el 7 de marzo se convocó a esta Asamblea Popular y donde se eligió ya un comando único de lucha con más de mil personas en la plaza de armas y hay que hacer respetar este comando único de lucha. Basta de dividir al pueblo de Moquegua algunos dirigentes, no más mesas de trabajo, no más mesas de diálogo, no más dirigentes comprometidos con la EPS y mucho menos alcaldes que han sido los responsables para que hoy la EPS suba el tarifazo. Alcaldes que han dado 7 millones condenas para Superconcreto, para la instalación de medidores, no los queremos en estas mesas de trabajo. Ellos simplemente hacen sus negociados en cuatro paredes y el pueblo sigue hoy pagando estos cobros abusivos de la tarifa del agua. El ingeniero Guillermo Ramos, bienvenido a Radio Expresión y Telesur Moquegua que llega a Hilo, Marical Nieto y Sánchez Cerro. Cuéntenos sobre esta situación, ustedes han estado hoy en la EPS para poder orientar a los ciudadanos de esta suba que les han hecho los ciudadanos por el uso de agua. Bienvenido a Telesur y Radio Expresión. Bien, ante todo tenga usted muy buen día. Definitivamente hoy el Comando Único de Lucha está orientando a los ciudadanos de Moquegua sobre este tarifazo del agua. Cómo presentar justamente el reclamo contra estos recibos que hoy son pues un atentado contra la economía de muchos ciudadanos moqueguanos. Es por eso que acá nosotros estamos desde el día de ayer acompañando a los ciudadanos cómo deben presentar sus reclamos. El llenado justamente del recibo a este reclamo donde los señores tienen que hacer pues presente con su recibo original y que hacerse crear una copia. De tal manera que la EPS, la administración de la EPS tiene el compromiso de resolver en el plazo máximo de 15 días sobre este reclamo del tarifazo del agua. Es por eso que nosotros amigos periodistas estamos acá hasta el día 13 de abril estaremos dando pues la orientación adecuada para el reclamo. Pese que nos han dicho incluso que acá que somos unos tontos al que presentar un reclamo. Pese que estos señores que cuando apenas llegamos a la EPS nos cierran las puertas, nos maltratan, nos ponen guachimanes. Y acá cuando estos señores reclaman, los usuarios presentan en mesa de partes, le hacen sacar un ticket. Y cuando sacan un ticket demoran hasta 3, 4 horas para que lo reciban simplemente en mesa de partes un documento. Mesa de partes tiene la obligación de recibir cualquier documento presentado por el usuario. Amigo periodista, también hago una invitación a todas las organizaciones vivas, a todos los dirigentes conscientes que para el día de mañana miércoles estaremos en construcción civil a partir de las 7 de la noche, a toda la población que participó en el paro del 21 y del 22 para evaluar si asistimos a la reunión del día jueves en... Música Música Música